Muchachos, muchachos, esperen, porque lo que juega Rodrigo Aliendro en River me va a dar algo, amigo. No puede ser tan bueno este chabón, amigo. Calidad, técnica, te corre todas las pelotas y encima tiene unos huevos bárbaros, amigo. Defiende, se tira al piso. Una locura el partido que se mandó contra Fluminense. Los partidos anteriores también, el partido contra Sporting Cristal, por ejemplo, que encima hizo un gol. Los partidos anteriores por el campeonato que está jugando con River. Están siendo una locura, amigo. Una tremenda locura el nivel de Aliendro. Me parece bastante vendehumo decir que lo convoquen a la selección. La verdad que es muy vendehumo decir eso. Pero muchachos, comenten qué les parece el nivel de Aliendro, porque para mí me parece una puta locura.